Muchas gracias por acompañarnos en el programa de Contacto Salvadoreño. En esta ocasión queremos agradecer a todos los que nos ven a través de Verizon Fires en el 1509 y por supuesto en RCN y Olympus HD. Esta es una transmisión del único canal de televisión que se mira en Estados Unidos con programación exclusivamente para salvadoreños en el exterior. Soy Gilson Rodríguez y ahora queremos llevarle algunos tips en este programa sobre un tema muy importante y es el tema de los impuestos que usted tiene que pagar en los Estados Unidos. La forma, los mecanismos, los requisitos y todo lo que usted debe saber en torno al tema de los impuestos, de los taxes. Ya viene en los pocos días, en apenas dos meses para que usted empiece a declarar los taxes. Ese tema que también le preocupa a muchos salvadoreños en el exterior. Hoy hemos tomado la decisión de llevarles un poco de información y por supuesto de datos importantes para que usted tome en consideración en este próximo periodo de declaración de impuestos y taxes en Estados Unidos. Y para ello pues nos conectamos con nuestro amigo Julio Hernández. Él es el director y presidente de H&H Business Solutions, una empresa que también trabaja en el tema de real estate y por supuesto en el tema de impuestos. Julio, ¿cómo está? Muchas gracias. Bienvenido a Contacto Salvadoreño. Queremos agradecer y por supuesto darle las gracias infinitas por orientar a la gente en Estados Unidos de los mecanismos que se deben de seguir para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos. Los quiero quizás, Julio, para comenzar esta entrevista hasta Long Island, preguntarle quizás por un tema muy, muy importante. Se preguntarán, ¿será que pueden los salvadoreños que viven en Estados Unidos de manera indocumentada, es decir, los que no tienen documentos, hacer declaración de impuestos? Esa es la primera pregunta, Julio. Si realmente pueden los salvadoreños que no tienen documentos en Estados Unidos poder hacer su declaración de impuestos y ¿qué le implica todo eso? Definitivamente. Usted no necesita ser residente o ciudadano de este país para pagar impuestos. El gobierno ve con muy buenos ojos que usted registre un negocio, que usted tenga su tax ID y que pague impuestos. Eso le da la ventaja ante cualquier otro inmigrante que no tenga esa ley cumplida. El gobierno ve con buenos ojos eso. Así que prepárese. Siempre es importante que usted cumpla con uno de los deberes más requeridos por el gobierno en este país, pagar impuestos. Nos guste o no nos guste, pues todos tenemos esa responsabilidad. Bueno, sí, Julio. Y por supuesto, quiero también preguntarle por qué es importante que nuestros compatriotas en Estados Unidos paguen los impuestos que corresponden. ¿En qué le beneficia o qué es la diferencia entre aquellos que deciden pagar los impuestos en Estados Unidos y aquellos que todo el tiempo se están evitando hacer el pago correspondiente a la IARES, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que también, como todos sabemos, hay una responsabilidad? ¿Por qué es importante que nuestros hermanos, nuestros compatriotas puedan y deban declarar impuestos en Estados Unidos? Amigos, esta es una pregunta muy interesante. Acuérdese que en este país nosotros vivimos, el gobierno nos da servicios. Mantenimiento de calles, seguridad, escuelas, limpieza y otra serie de impuestos, salud. Otra serie de beneficios que probablemente no los vemos, pero que están siempre allí a la disposición de nosotros porque pagamos impuestos. La mayor parte de veces nuestros impuestos son los que resuelven una serie de problemas dentro de las mismas comunidades donde nosotros estamos y no nos damos cuenta de eso. Así que es importante que nosotros realicemos que pagar impuestos después de todo, aunque nos den duro en el bolsillo, tenemos que estar listos para hacer eso y cumplir con algo que el gobierno requiere a todos. ¿Y cuáles son los requisitos que se necesitan para que alguien pueda hacer la declaración de impuestos, Julio? Sí, amigos, esta es otra pregunta bien interesante. Usted lo que necesita para sacar el Tax ID, el E-TEAM, usted necesita tener un pasaporte vigente y tener una prueba de dirección. Esta prueba de dirección tiene que ser un documento. Por lo general, la oficina de impuestos le acepta un estado bancario, le acepta un bill de pago de teléfono, de cable o incluso una carta de un hospital. Si usted no tiene nada de eso, la oficina de impuestos incluso le acepta un envío de remesa a su país. Lo importante es que ese documento tenga su nombre y la dirección donde usted vive. Con eso, usted tiene que llenar impuestos porque es el único requisito que el gobierno le pone. Para llenar, para aplicar para el Tax ID, usted necesita llenar impuestos. De otra manera, no se lo dan. Su aplicación es parte de los impuestos, tiene muchas opciones, varias opciones. Mandar su pasaporte electrónico en algunas veces o presentar la planilla de impuestos personalmente en la oficina de impuestos. Su pasaporte se lo devuelven inmediatamente. Así que, tome esa decisión. Es importante que usted se prepare. Eventualmente, la reforma migratoria podrá darse y usted va a estar listo para eso. Y también, Julio, un tema muy importante que me gustaría preguntarle es, ¿qué es lo que debe hacer la gente o qué es lo que debe evitar la gente en Estados Unidos para evitar ser estafada? Sabemos que muchos abogados, o por menos unos creen que es abogados o son contadores, se aprovechan de la necesidad de la gente para poder estafarle, mentirle y hacerle procedimientos o llenar documentos que al final nunca llegan a la respectiva oficina, como es la Llarés. ¿Qué es lo que la gente debe evitar y cómo la gente debe cuidarse de que no lo estimen, Julio? Amigos, en este sentido, esto es delicado, porque el gobierno no ve con buenos ojos que los estafen a ellos. En estos casos, usted tiene que exigir a la persona que le prepare sus impuestos que se los haga correctamente. Es importante que si usted tiene cinco dependents o tres dependents, lo que sea, que estén en la planilla de impuestos, que le den una copia de la transmisión electrónica que ellos hacen al gobierno. No se tome el riesgo de que estas personas puedan quedarse con social security de dos hijos y aunque usted tiene la copia de la preparación de impuestos, incluyendo sus cinco hijos, pero ellos transmiten la declaración al gobierno utilizando tres social securities. Es importante que usted sepa eso. No necesariamente el preparador de impuestos tiene que hacerle lo que usted diga. No, no, al contrario. El preparador de impuestos tiene que ser profesional y hacer las cosas como la ley manda. Si le van a devolver mil dólares, dos mil dólares, pues tómelos. Nadie se los va a reclamar si todo se lo han hecho correctamente. Al contrario, si el preparador de impuestos le dice a usted, no, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro. Si usted trabaja, es empleado para una empresa, usted no puede reclamar gastos de transporte, usted no puede reclamar gastos de teléfono, usted no puede reclamar gastos de la unión hasta cierto punto, porque el gobierno le da a usted una deducción estándar. Si sus gastos son mayores que la deducción estándar, lógicamente va a tener que tomar sus gastos. De lo contrario, si la deducción estándar que el gobierno le da, ya sea como soltero o casado, pues le conviene tomar la deducción más grande, más alta. En ese sentido, tiene que ser así, porque no es que descuente esto, aplíqueme esto. Si usted debe impuestos, usted va a poder reclamar el crédito de babysitter, usted va a poder reclamar el crédito de escuela. Si usted debe mil dólares de impuestos y usted pagó tres mil de babysitter, su crédito va a ser mil dólares nada más, tanto de babysitter como de estudiante. En ese sentido, las cosas tienen que ejercer bien, porque al contrario, si todo lo hace incorrectamente, al final usted sabe que su cuenta de banco es la que va a terminar sufriendo las consecuencias de tener que mandar el dinero de nuevo al gobierno, con intereses, penalidades, y se le va a incrementar lo que usted tenga que devolver. Así que es importante que las cosas, los taxes, sean hechos por una persona profesional, que sepa lo que está haciendo y no haciéndole lo que usted quiere que le deduzca. Gracias por ver el video. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503, arroba gmail.com. New Rentacar. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta. De la A a la Z, DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño. Tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website. www.nochesdefiestas.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Property. Será un placer atenderlo. El marker. El jóvenes seultó el 1-3-423-8630 en las oficinas de Centennial Home 2007, Nueva York, 217-423-8630 en el Flat Zion czy Tesfiguridadime, con nuevos국Us, montajos y cement vitalizadas de pastillera camp.. Dame tu mano y caminemos Usándonos para crecer Con justicia y equidad Un año gobernando con la gente Busca una casa o apartamento para su familia O no sabe cómo hacerlo Nosotros tenemos la solución RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles A precios increíbles Además, brindamos toda la asesoría Para que usted desde los Estados Unidos Pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación Somos responsables No pierda más su tiempo y dinero RM Home, servicio garantizado No se arriesgue RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador Contáctenos 503-2223-3047 O 503-799-0211 O escríbanos a rmhomesb.com Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 Arroba gmail.com New Rentacar New Rentacar New Rentacar New Rentacar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que la gente debe llevar en mano para evitarse contratiempos al momento de hacer la declaración de impuestos? Acuérdese en este sentido, acuérdese de que su patrono, su empleador, tiene hasta el 31 de enero para entregarle la forma W2 O la forma 1099 para que usted proceda a hacer sus impuestos Es la ley, si se lo dan, puede ser una semana después, lo que sea Depende de los inconvenientes que su patrono pueda tener Pero por ley es al 31 de enero Es importante que sepa también que su último día para preparar los impuestos es el 15 de abril Eso todos lo tienen en mente Si usted debe impuestos y no lo llena lo que usted deba, se le puede incrementar considerablemente También, cuando usted tiene negocio, en ese sentido, su día límite para preparar los impuestos Para una corporación o para una sociedad que tenga socios es el 15 de marzo Si su negocio no hace sus impuestos, usted individualmente no podrá hacer sus taxes personales Así que sepa de que su negocio tiene que hacer sus impuestos 30 días antes del último día que usted tiene para llenar sus impuestos Bueno, y la pregunta quizás de rigor, la que no puede faltar ¿Qué servicios son los que presta H&H Business Solutions? ¿Verdad? Sabemos que también dentro de la misma oficina hay servicios de real estate Servicios de orientación para la familia de cuando quiere comprar una vivienda Pero aparte de este tema de la vivienda y de los taxes ¿Qué es lo que más presta H&H Business Solutions? Y aprovechar también para conocer cómo la gente que nos está viendo puede contactar su oficina Julio Hernández Sí amigos, de nuevo mi nombre es Julio Hernández, contador Estoy en las oficinas de H&H Business Solutions En las oficinas de Centennial Homes Realty Donde le procesamos sus impuestos Le solicitamos el número de la IRS Le llevamos la contabilidad de su negocio Damos servicios de planilla, declaraciones de impuestos de venta Notarizar sus documentos Al mismo tiempo que traducirle partidas de nacimiento Partidas de matrimonio Tramitamos licencias para diferentes tipos de profesiones que usted pueda tener Al respecto, dentro de las oficinas de H&H Business Solutions También tenemos nuestro broker de real estate La señora Sonia Hernández Que estará más lista para atenderle dándole sus consejos y prioridad en la compra de su casa Si usted quiere vender o comprar casa Centennial Homes Realty Está a su disposición junto con H&H Business Solutions Amigos, los espero en el 1562-A de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 Mi teléfono de nuevo 631-423-8630 Los espero en la próxima temporada Ha sido un gusto de nuevo saludarlos Y espero recibirlos y atenderlos como ustedes se merecen en la próxima temporada de impuestos Saludos amigos Gracias Bueno, yo quiero agradecerle por este espacio que nos ha prestado ¿Verdad? Y conectar con nosotros en directo Desde el pueblo de Huntington Y Loon Island, Nueva York Para orientar a la familia salvadoreña Que están pendientes del programa Que están pendientes de TEL Salvador Y por supuesto de Verizon Y de los otros cables que nos permiten para Estados Unidos Sobre estos temas que son importantes Al momento de declarar los taxis Ya Julio decía, por ejemplo Que es importante mantener el cuidado Cuando se va a contratar el servicio de un profesional En el tema de la contabilidad Porque algunos han estafado Algunos han dejado a las familias en la quiebra Porque les han dicho, por ejemplo Que ellos pueden declarar documentos que no son propios Que no son suyos O social, que no son suyos Y al final termina el Departamento de Estado Y con una dificultad muy grande a nivel legal En Estados Unidos Así que tome usted la mejor decisión Y vaya a donde los expertos A que les hagan la declaración de impuestos Les queremos agradecer por supuesto A los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación Y les recuerdo Que cualquier tema u orientación Que usted necesite Pues nos lo haga saber a través Del teléfono que aparece al pie de pantalla Pero también a través de las redes sociales Soy Gilson Rodríguez Le invito a que me vea la próxima semana En un programa de perfiles Para orientar a la comunidad salvaguardia en Estados Unidos Sobre diferentes temas Tópicos que le interesan a nuestra gente Nos miramos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! Su preocupación es cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar le ofrece Modelos recientes En pickups, camionetas Y mucho más Ah, y sobre todo A precios increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a New Rentacar 503 Arroba gmail Punto com New Rentacar Somos noches de fiestas Music Entertainment El mejor servicio de entretenimiento multicultural Para sus eventos en todo New York Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años Tenemos todo lo que necesita para su fiesta De la A a la Z DJ profesionales Maestros de ceremonia bilingües Cualquier artista internacional que desee Lo traemos a su fiesta Para hacer de su evento un momento inolvidable Servicio de mariachi Limusina Fotografía y video profesional En alta definición El más potente sonido E impresionante show de luces Solo tiene que llamar Al 516-967-3993 Asesores de evento Esperan su llamada 516-967-3993 No importa si su evento es grande o pequeño Tenemos la mejor música Y todos los ritmos del momento Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Vamos a construir Con tu mano y con mi mano Todos juntos como hermanos Hacer de este un gran país De mano en mano Trabajar por el progreso De mano en mano Por un país más productivo De mano en mano Seguro y educado Mano a mano en el camino Con vecinos y hermanos Buscando armonía y paz Con amor y esperanza Todos crecemos juntos Y lo vamos a alcanzar Y lo vamos a alcanzar Dame tu mano y caminemos Buscándonos para crecer Con justicia y equidad Un año gobernando con la gente Busca una casa o apartamento para su familia O no sabe cómo hacerlo Nosotros tenemos la solución RM Home Somos profesionales en compra y venta de inmuebles A precios increíbles Además brindamos toda la asesoría Para que usted desde los Estados Unidos Pueda comprarle una vivienda a su familia Sin preocupación Somos responsables No pierda más su tiempo y dinero RM Home Servicio garantizado No se arriesgue RM Home Su opción líder en venta y compra de inmuebles En El Salvador Contáctenos 503-2223-3047 O 503-7990-0211 O escríbanos a RMHomesb Arroba gmail.com Desde 1989 Fine Air Restaurant Ha sido el preferido de todos Porque conservamos lo que más le gusta Nuestro sabor, calidez Y un buen sitio para compartir en familia y con amigos Fine Air Qué rica comida es Mariscos Carnes Comida típica salvadoreña Bebidas frías y calientes Y por supuesto La casa del deporte Desde donde vengas Fine Air Qué rica comida Es como estar en casa Ven y aprovecha nuestras promociones Adquiere ya tu tarjeta Fine Air Qué rica comida Y recibe el 10% de descuento Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore, Nueva York Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Fine Air Qué rica comida Su preocupación es Cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar Le ofrece Modelos recientes En pick-ups Camionetas Y mucho más Ah Y sobre todo A precios increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503-gmail.com New Rentacar New Rentacar503-c ¡Suscríbete al canal! Amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más ¡Ah! Y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503-gmail.com New Rentacar La Tribuna Hispana USA Es el periódico para los que leemos en español La Tribuna Hispana USA Por más de 23 años en circulación La Tribuna Hispana USA Circulando en Long Island, New York City, Westchester El sur del Bronx y Nueva Jersey La Tribuna Hispana USA Es la única que tiene 5 diferentes ediciones Donde usted puede leer las noticias locales Y colocar su anuncio para su comunidad Para estar bien informado Diga como digo yo No lo oí, ni me lo contaron Lo leí en la Tribuna Hispana USA Atención, empresarios, comerciantes y profesionales Si usted desea aumentar sus ventas Llame ahora mismo completamente gratis Al 1-888-900-2811 Amigos, bienvenidos a Contacto Salvadoreño Te saludo a Ricardo Araujo Estamos aquí en Virginia En el restaurante Atlacat Para traerte una entrevista exclusiva Con un salvadoreño muy exitoso Con el señor Manfredo Mejía Propietario del restaurante Atlacat ¿Cómo se encuentra este día? Gracias, muy bien Sí, me alegro pues de que hayan tomado la molestia De venir acá a mi humilde lugar Verdad, al restaurante Atlacat Que sé que ustedes vienen desde Nueva York Y para mí es un orgullo estar acá en su programa Sí, claro, mi nombre es Manfredo Mejía Soy originario de Intipucá El propietario del Atlacat Y sí, ya tenemos como restaurante 27 años de estar trabajando Y bueno, sí, también el Atlacat es una comida auténtica salvadoreña Y también le agregamos un poquito de comida mexicana En esta ocasión pues también me gustaría darle un poquito de información respecto a mi persona Verdad, que nosotros siempre estamos colaborando con las organizaciones a nivel local Y también tenemos una organización pues que somos Ciudad Germana Arlington San Miguel Que año con año vamos a San Miguel a dejar donativos Y además de eso también vamos a Intipucá Tenemos otra organización que yo pertenezco a ella Que somos los embajadores de Intipucá Que nosotros pues también llevamos muchos donativos a las escuelas de los cantones Especialmente a los cantones de Intipucá Y también a los niños pobres, verdad De la localidad de ahí de Intipucá Año con año llevamos una cantidad de 1500 a 2000 mochilas Y aprovechamos siempre para ir a las fiestas de marzo Que es del primero al 10 de marzo Ahí aprovechamos para llevar los donativos Igualmente cuando vamos a San Miguel En noviembre, para la época del carnaval de San Miguel También ahí es donde vamos a dejar los donativos Como Ciudad Germana Arlington San Miguel Y en esta ocasión pues justo estamos buscando también Señoritas que quieran participar en el certamen Vea que es muy bonito porque De acá van los Llevamos las reinas de acá de Arlington Y se van directamente para San Miguel Y allá tenemos una atención especial Y la sacamos en carroza Y hacemos muchos eventos con ella Y es la persona que va a dar los donativos con la comitiva Nosotros admiramos mucho el progreso de nuestra gente Hemos estado visitando en los últimos días Todo el área de Washington, Maryland y Virginia Me gustaría dar un vistazo a cómo usted inicia su negocio Hace 27 años Cuando empezaron a emigrar los primeros salvadoreños ¿Cuál era el ambiente que se vivía en esa época, don Manfred? Ah, claro, sí, fue bastante difícil En la época que nosotros viajamos Bueno, a esto ya va cerca de 40 años ¿Verdad? Yo llegué acá al área metropolitana en el 75 ¿Verdad? Entonces, claro, como todos venimos Vea, con los bolsillos vacíos Solo con la única esperanza de encontrar un trabajo Para hacer un poquito de plata Y todos decidimos que a los dos años Pero teníamos que regresar Porque teníamos que ir a trabajar la agricultura La conformidad de uno era pagar la deuda que uno traía ¿Verdad? Para pagar a alguien que le prestaba el dinero para venir Y después regresarse a trabajar un poco más confortablemente Pero ya estando uno acá Pues ya la vida cambia Ya la mentalidad de uno es otra Y gracias a Dios, pues en el caso mío Pues especialmente, como todos Empezamos desde abajo, ¿verdad? Lavando platos En restaurante, como en inglés le llaman Disguage, o sea que lavando platos Y de ahí ya empezamos como ayudante de cocina Después ya un cocinero Al fin, pues, gracias a Dios Y la oportunidad que me dieron ya era el jefe de la cocina Después de eso, pues, ya empezamos a abrir un negocio En sociedad con uno de mis cuñados ¿Verdad? Y posteriormente, pues, ya agarré el local acá Ya solamente con mi familia Eso es lo importante de uno que Cuando uno quiere hacer algo Y se traza una meta acá en Estados Unidos Y dice, yo voy a hacer esto Y gracias a Dios, pues, Dios le ayuda un poco Y el esfuerzo que uno hace Llega a hacer lo que realmente uno quiere Porque aquí sí hay oportunidades Gracias a Dios, pues, si uno trabaja fuerte Lo puede hacer Es bien importante que también los empresarios Aquí latinos estén organizados Para que en conjunto puedan tener mejores beneficios Y a la vez, pues, lograr esos capitales grandes Ya organizadamente para poder apoyar al Salvador ¿Qué tan organizados están los empresarios aquí en el área? Ah, bueno, sí, aquí tenemos Especialmente en Arlington Hay una asociación, ¿verdad? De la Cámara Salvadoreña A nivel metropolitana Sí, tenemos bastantes empresarios Que estamos, somos miembros ahí En el caso mío, pues, nosotros iniciamos Esa cámara hace ya un tiempito atrás Y sigue trabajando Sigue trabajando Lastimosamente acá somos muy pocos Los que trabajamos así en grupo Acá ese es el problema que a veces tenemos Que cada quien es individual ¿Verdad? Pero gracias a Dios ¿Verdad? También porque en el caso mío Yo nunca busqué ayuda, digamos, del gobierno A la empresa o algo No, gracias a Dios, pues Con propios esfuerzos Logramos atender lo poquito que tenemos Y gracias a Dios nos va bien Porque mantenemos bien la familia Tenemos cierta cantidad de empleados Y ayudamos un poco a la comunidad La gente que lo necesita Le ayudamos especialmente A los lugares donde estamos ubicados Como le digo, San Miguel Intipucá Y damos bastante cobertura Y gracias a Dios, pues Que sí ayudamos un poquito Con lo poco que uno puede Y sí Se siente muy satisfecho uno De dar Porque uno sabe Cuando uno va a El Salvador Lo grandioso que es ir a donar Aunque sea poco Como los niños y la gente Porque especialmente a San Miguel Vamos al asilo de San Antonio Que ahí son unos ancianitos olvidados Que tienen ahí Es una cantidad de 100 ancianos Y que hay una monjita los tiene Ahí es un lugar que Viven de pura caridad Ahí nadie les da nada El gobierno no los sostiene Porque como es una Un asilo que lo mantienen Las monjitas Nadie les da nada Solo a alguna empresa Y las monjas que andan Pidiendo caridad Amigos, esto es tu programa Contacto Salvadoreño Vamos a ir a unos cortes comerciales Regresamos aquí Desde el restaurante Atracat En el corazón de Arlington, Virginia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Tribuna Hispana USA Por más de 23 años en circulación La Tribuna Hispana USA Circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey La Tribuna Hispana USA Es la única que tiene 5 diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales Y colocar su anuncio para su comunidad Para estar bien informado Diga como digo yo No lo oí Ni me lo contaron Lo leí en la Tribuna Hispana USA Atención Empresarios, comerciantes y profesionales Si usted desea aumentar sus ventas Llame ahora mismo Completamente gratis Al 1-888-900-2811 Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503.com New Rentacar Estamos en contacto salvadoreño aquí en ITV A través de Tele El Salvador, la señal sin fronteras Nosotros transmitimos a través de Verizon 1509-RCN832 Quiero aprovechar la oportunidad también para enviar un saludito hasta los estudios en El Salvador A nuestro productor ejecutivo, a Gilson Rodríguez A Claudia Flores también que está pendiente de toda la producción Y a todo el staff de ITV que hace posible que estas imágenes lleguen hasta tu hogar Me encuentro aquí con un salvadoreño exitoso en Estados Unidos, en el área de Arlington, Virginia Estamos de este restaurante Atlacat Y vamos a hablar un poquito acerca del fútbol En este restaurante a Don Manfredo Mejía Lo han visitado muchas personalidades del fútbol Podemos ver algunos cuadros También así como personalidades políticas de El Salvador Hablemos un poco de fútbol Estuvo usted presente en el partido de la selección contra Argentina Oh sí, claro Sí aprovechamos para estar presente ayer en el partido Y sí me gustó mucho Siempre que viene la selección nosotros apoyamos Jugaron muy bien los muchachos Más que todo el partido creo que el técnico lo trató de ser más defensivo que ofensivo Pero claro, se hicieron un buen partido a pesar de la poca experiencia que tiene nuestra selección Se le jugó muy bonito Hay que acordarnos también que el equipo que teníamos enfrente es una Argentina Verdad que es un equipo muy fuerte Es su campeón del mundo Y bueno, en vez pasada también jugamos contra España Y en esa ocasión pues yo creía de que era que España no lo había querido hacer muchos goles Y viéndolo así pues ellos querían hacer goles Lo que pasa es que no pudieron hacer los más goles contra nosotros Y bueno, gracias a Dios pues ayer se vio también Hicieron, los cayeron dos golitos Pero bueno, uno fue un acto gol Pero así es el fútbol, ¿no? Y el otro sí fue un buen gol que hicieron Y sí me gustaría felicitar a toda la afición que se hizo presente salvadoreña Porque en verdad, esos somos nosotros Ve, los gusta el fútbol, lo traemos en la sangre Y cuando viene nuestra selección acá a la área metropolitana Apoyamos incondicionalmente Gracias a Dios pues ayer nos hicimos presente En total eran 23 mil y tantas personas que hicieron presente Yo me imagino que ahí estaban los 50 mil salvadoreños Y si acaso estaban los 3 mil argentinos Ve, porque en verdad ahí solo se veía azul y blanco la mayoría Aunque también la Argentina es biceleste Pero es un celeste más pálido Nos sentimos un poco tristes a la hora de comenzar el partido Ya que desgraciadamente pues no pusieron el himno de El Salvador Sino que fue el himno de otro país ¿Qué usted sintió en ese momento cuando nos estaban poniendo otro himno? Claro, fue una tristeza y claro A veces son errores que pasan en los estudios, ¿verdad? De transmisión Claro, no pusieron el himno de El Salvador Todos estábamos listos cuando dijeron hay que pararnos Y hay que escuchar el himno salvadoreño Y lo pusieron otro himno Y ahí de todo pues se cayó abajo Cuando ya vieron que no era el de El Salvador No sé si era el de Guatemala o de dónde habían puesto Pero sí estuvo bien Oh my goodness Claro, claro, sí, como le digo Pero a pesar de todo, a pesar de que también no se hizo presente Messi Muchos aficionados iban por ver a La Pulga y no se presentó También eso dio mucho que ver porque ni siquiera salió a saludar la afición Y eso es, no sé, ¿cómo se podría llamar? Porque él estaba acá, anduvo en el área, estuvo practicando Y al momento de que estaba la gran cantidad de aficionados ahí Pues en, como un gran líder que es él y una estrella a nivel mundial Tenía que salir siquiera a saludar a la afición Pero no lo hizo, qué pena Volviendo a nuestros jugadores de la selección ¿Cuáles cree usted que son los mejores jugadores que ahora cuenta la selección salvadoreña? Bueno, mira, te voy a decir que para mí pues el grupito está parejito A pesar de la poca experiencia que tienen los muchachos que están llegando Sí, todos tocaron muy bien Y en el caso sabemos ya que el líder ahí es Arturo Álvarez Vea que cuando Arturo agarra la bola, nadie se la quita Vea, inclusive los argentinos querían sacársela y no podían Vea, y se hicieron muy buenas jugadas Y sí, como te digo, me gustó Y los felicito a los muchachos Y esperamos también que mantengan ese cuerpo técnico Vea, porque eso es lo que necesita El Salvador Un apoyo de parte de la federación Que mantenga un entrenador por largo tiempo Porque eso de estar cambiando entrenadores a cada instante Es cuando pierden el ritmo Nosotros también tenemos a un jugador que es de aquí del área local de Virginia Lo que es Irving No sé si usted sintió la fuerza del cambio Aunque él jugó los últimos seis minutos Pero, ¿qué me puede hablar de Irving? Sí, claro, especialmente cuando los muchachos entran Entran con ganas Y sí, aquí en el área Recuerdo que hace como que unos tres años Llevaron unos seis muchachos de acá Verdad, anduvieron acá buscando talentos locales jóvenes Y sí, todavía está un muchacho El arquero este Cañas de la Sub-20 Y gracias a Dios ahora es titular el muchacho Y me alegro porque inclusive el papá es amigo personal mío Vea, y gracias a nosotros pues que Tuvimos unos contactos con el señor Elías Polillo Y tuvimos la oportunidad para que él pudiera ingresar A la fila de la Sub-17 en esa vez Pero ya hoy ya está en la Sub-20 Y que sí, él ya también estuvo Cuando fueron a participar a nivel mundial Y hablando de fútbol de El Salvador ¿Cuál es su equipo favorito? Bueno, tradicionalmente como soy de Oriente El tradicional es el Águila Verdad, lastimosamente Últimamente parece que andamos malitos Pero ahí estamos, siempre lo apoyamos Aunque sea de lejos Pero ahí estamos siempre apoyándolo Amigos, estamos aquí en tu programa Contacto Salvadoreño Vamos a unos comerciales Y te vamos a regresar en el siguiente segmento Con toda la información del restaurante Atlacat Aquí en el corazón de Virginia En la ciudad de Arlington No nos cambien, vamos a unos comerciales Su preocupación es cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 Arroba gmail.com New Rentacar Vamos a construir Con tu mano y con mi mano Todos juntos como hermanos Hacer de este un gran país De mano en mano Trabajar por el progreso De mano en mano Por un país más productivo De mano en mano Seguro y educado Mano a mano en el camino Con vecinos y hermanos Buscando armonía y paz Con amor y esperanza Todos crecemos juntos Y lo vamos a alcanzar Y lo vamos a alcanzar Dame tu mano y caminemos Usándonos para crecer Con justicia y equidad Un año gobernando con la gente Estamos en contacto salvadoreño Aquí en tu programa ITV Y esta vez estamos aquí visitando A un salvadoreño exitoso En restaurante Atlacat En la ciudad de Arlington En Virginia Y vamos a hablar un poco Del menú ¿Qué es lo que se prepara Aquí en restaurante Atlacat? Don Manfredo Ah bueno Acá tenemos una variedad Gracias a Dios Por eso tenemos una clientela Bastante concurrida Porque tenemos variedad De platos de comida En el caso Tenemos las sopas Tenemos sopas de mariscadas Mariscadas con langosta Tenemos la sopa de res Tenemos la tradicional sopa de gallina Con la gallina asada doradita Típico salvadoreño Y tenemos la sopa de mondongo Que a veces acá Es difícil encontrar un lugar Donde haya una sopa de mondongo Vea que sea de buena calidad Pues gracias a Dios Pues nosotros tenemos un sistema Para que las sopas salgan bien ricas Porque especialmente la de mondongo Porque es un poco difícil Trabajar con ellos Pero en sí tenemos pescados Tenemos camarones Y mucho Tenemos unas combinaciones De carnes con camarones También tenemos la langosta rellena Que es un plato muy aperitivo Que siempre la gente lo pide mucho ¿Verdad? Y también lo tradicional salvadoreño Que son las pupusas ¿Verdad? Que no pueden faltar en un local En un restaurante de comida saloreña Porque es bien típico Y gracias a Dios Pues sí lo salen bien Y tenemos mucha demanda en eso Y también tenemos parte De la comida mexicana Tenemos como las fajitas Tenemos burros Tenemos chimichangas Tacos Vea una variedad de comida Como les digo Gracias a Dios Pues un menú bien compartidito Pero bien compacto Y gracias a Dios Con un sabor Típicamente salvadoreño ¿Pero cuál es en verdad El secreto del éxito Para mantener un restaurante Siempre con sus mesas ocupadas? En primer lugar Es la atención Que se le da a la persona Segundo es la higiene ¿Verdad? Porque eso es bien importante Y el sabor De las comidas Y la calidad Del material que uno usa ¿Verdad? Porque siempre tiene que buscar Algo de lo mejor En las carnes En los pescados En los mariscos Y siempre mantener La comida fresca Porque esto es lo importante En el caso nuestro Nosotros las sopas De marisco Mariscada Langosta Esas las hacemos al instante ¿Verdad? En el momento que la ordena Uno empieza a cocinarla Y en otros locales Eso es lo que le falla Que tienen las sopas listas ¿Ve? Y el marisco No se puede mantener Cocinado Por mucho tiempo Porque pierde la contextura Pierde el sabor Y eso es lo que Los caracteriza a nosotros Que bueno Tal vez como nosotros Hemos sido Cocineros Jefes de cocina En algún otro lugar Especialmente Yo estuve trabajando En un lugar Que era Francés Italiano Que allí Toda la mayoría De las comidas Se hacen al minuto Entonces Por eso mismo Uno trae Ya una experiencia Y Y el toque Que le da la comida Es un sazón El sabor Que no se les pone Ni mucha sal Ni mucho Ni mucho menos Entonces En esta ocasión Aquí la mayoría Tenemos clientes Que están visitándolos Por 20 años Dicen No yo ya sé Lo que quiero Porque Y mantener el mismo sabor De las comidas Los precios Y también tenemos Algún menú especial Para almuerzos Acá En este lugar No Es un solo menú Que tenemos Día y noche Pero son precios accesibles Verdad Hay platos de comida Que valen 6.95 7.95 Que son unas combinaciones Y Tenemos de 6 A 22 dólares Verdad Que es La langosta Rellena Es una langosta De libra Y un cuarto Y de ahí La rellenamos Con carne De cangrejo Es una combinación Muy bonita Muy buena Y se sirve Vea Con su ensalada Su arroz Y sus tortillitas Calientes Bien típico Como te digo Acá Pues gracias a Dios Tenemos bastante demanda Pero lo que más Típico Lo tradicional Son las sopas Que acá La mayoría De la gente Viene por las mariscadas Es cuando Más que todo Los fines de semana Pero como te digo Este menú Lo tenemos Entre semana Los especiales Todos Nosotros servimos En el momento Que los pidan Las comidas Nosotros las servimos Otra cosa Que también tenemos Acá Es el servicio De comida Para llevar Vea Para banquetes Pues me viene Y me dice Mire Quiero que Tengo 300 personas 400 personas Que me ofrecen De comida Yo les propongo Y les doy Un precio Bien accesible Verdad Y si También servimos Eso mucho En cuanto Al servicio De Kering Ustedes lo sirven A domicilio O ellos Tienen que venir A recoger Los alimentos Hasta aquí Dependiendo Si la distancia No es muy Largo Si nosotros Lo llevamos Verdad Pero a veces Cuando es muy Lejos Entonces Lo vienen A recoger Pero ya Le servimos Le damos Todo servido Ya en sus bandejas Profesionalmente Ya solamente De que ellos Lo pongan A su A su Mesa caliente Claro Ya todo va listo La ensalada Su comida Su arroz Así lo hacemos Ya para despedirnos Me gustaría ir Hablando un poco Y que mande un saludo A toda la gente Allá en Tipuca Que nos está viendo Tanto a los de El Salvador Como aquí Y pues Que es lo que viene Para este año Si tienen más actividades Para realizar en Tipuca Ah bueno Si, si Gracias Claro Un saludo Para todos los Intipuqueños Que están viendo Este programa Y yo me siento Muy orgulloso Verdad De como les digo De ser intipuqueño Y siempre vamos A las fiestas patronales Allá Y claro Para este año Si estamos planeando Siempre continuar Ayudando a los muchachos A los niños De Intipuca Que siempre Año con año Lo hacemos Inclusive También estamos Patrocinando Un niño Que un muchacho Ya que está en la universidad Que le está dando Una beca De parte De la agrupación Para que él Contenúe sus estudios Ya en la universidad Gracias a Dios Pues un muchacho Muy inteligente Y él se siente Muy agradecido Con el grupo Por la ayuda Que se le está dando Como embajadores De acá De la organización Que pertenecemos A Intipuca Amigos Esto ha sido Tu programa Contacto salvadoreño Estamos aquí En la ciudad De Arlington En el restaurante Atalacat Hemos traído Todas las impresiones De su propietario El señor Manfredo Que nos ha abierto Las puertas Del restaurante Así que cuando tú Estés aquí En el área O si tú eres De esta área De aquí de Virginia No olvides siempre Venir a disfrutar De los alimentos Y la mejor comida Salvadoreña Aquí al restaurante Atalacat En Arlington De su propietario De su propietario Di夜 Desi Solo O si no T patronisi Obiett stolen Amigos, me encuentro aquí en Restaurante Atlacat en Arlington, Virginia, disfrutando de la auténtica comida salvadoreña. Acabamos de estar hace unos momentos dentro de la cocina con su chef y propietario, el señor Manfredo Mejía, que nos ha abierto las puertas del restaurante Atlacat para llevarte a ti hasta tus casas. Toda la información acerca de la cocina típica salvadoreña que los salvadoreños disfrutan aquí en el extranjero y yo por mi parte aquí tengo mi rica sopa de mondongo que voy a disfrutar en estos momentos. Así que si tú vas a tener un evento, vas a salir con la familia, no olvides pasar visitando Restaurante Atlacat y nosotros somos Contacto Salvadoreño para ITV. No te pierdas toda nuestra programación a través de Tele El Salvador. Gracias por ver el video. ¡Gracias!